Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un revuelto de patatas con jamón. Y bueno, es una comida muy fácil, muy rápida, que os va a encantar. Así que si quieres aprender cómo lo hago, pues quédate a ver este vídeo porque seguramente que te va a gustar. Y para hacer este revuelto de patatas vamos a utilizar para 2 personas 3 patatas, aquí la tengo ya cortada a trocitos, 3 huevos, 200 gramos de jamón picado, 4 dientes de ajo y una cebolla bien grande. Y para freír las patatas necesitaremos aceite y también sal. La lista de ingredientes y las cantidades os la voy a poner en la cajita de información del vídeo aquí abajo y también en la lista que va pasando. Y como habéis visto ya tengo las patatas cortadas para agilizar el vídeo. Ahora le voy a poner la sal. La dejo así unos 5 minutitos para que tome la sal y ya luego pasamos a freírla. En una sartén amplia vamos a poner un chorro de aceite. Y cuando el aceite esté caliente pues pondremos la cebolla y también el ajo. Lo vamos a sofreír a fuego medio hasta que esté tierno. También pondremos a freír las patatas. Yo lo hago en freidora, pero si no tiene freidora puedes hacerlo en una sartén con aceite. Una vez que las patatas comiencen a flotar en el aceite ya están listas. Y esta cebolla ya está casi transparente. Así que también vamos a poner aquí el jamón. Lo mezclamos muy bien para que se sofríe junto a la cebolla. Ya está sofrito y es la hora de agregar las patatas. Y removemos muy bien para que quede todo muy bien mezclado. Y en un plato ponemos los 3 huevos y le ponemos una pizca de sal a cada uno. Y ahora batimos ligeramente. Y ahora agregamos a la sartén. Y poco a poco vamos revolviendo. Paramos de vez en cuando para que la parte de abajo del revuelto se cuaje. Y volvemos a darle. Y nuestro revuelto ya está terminado. Listo para servir. Miren que pintaza. Y bueno, pues ya lo he servido aquí en la fuente donde voy a ponerlo sobre la mesa. Y vamos a ponerle un poquito de adorno. Por ejemplo, con un poquito de perejil picado. Y ahora pues le pondremos unos picatostes. Y ya tenemos listo este revuelto de patatas con jamón ibérico. Que puedes utilizar jamón ibérico o jamón blanco. El que más te guste y el que más se ajuste a tu economía. Puedes hacerlo incluso hasta con chorizo. Que queda maravilloso. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le das un like, dedito para arriba. Y te suscribes al canal si aún no lo has hecho. Le das a la campanita ahí para que lleguen todos los vídeos a tu móvil. Y yo me voy a despedir de todos ustedes hasta la siguiente receta. Chaito. 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 Gracias.